La izquierda 2 y 27 acaba de firmar este principio de acuerdo para gobernar España. Hay un cambio de gobierno porque los actores principales se vieron abocados a él, es decir, al final, tras una serie de repeticiones electorales, los números lo que indicaban es que lo más lógico era ese acuerdo encabezado por PSOE y Unidas Podemos, pero también apoyado por una serie de partidos que yo creo que dan un concepto plural de la gobernabilidad, es decir, una serie de partidos nacionalistas, autonomistas, regionalistas, independentistas. Jesús Tintura, tú en tu libro cuentas cómo se monta ese gobierno inesperado. El libro de La Conjura cuenta la intrahistoria, aquello que no nos contaron las tripas, lo que ocurrió es una reconstrucción de cómo Pedro Sánchez lidera la formación de un gobierno apoyado en Pablo Iglesias y también en una serie de partidos y acaba siendo una especie de thriller político. Hay un programa progresista, pero también es cierto que sería mío pena ver que la realidad ahora mismo con una crisis como la del coronavirus cambia y también influye. Y al mismo tiempo que estamos esperando la vacuna de los laboratorios, yo creo que también hay una vacuna que se debiera imponer en la política, que es la de tratar de estar a la altura de la situación que tenemos. Ya sé que tiene usted el respaldo de una investidura, yo nunca lo he puesto en duda. Lo que le estoy diciendo es que un gobierno con 120 escaños creo que debería tener más humildad, menos arrogancia y más sensibilidad con quien nos está pasando mal. Casado mira todavía a un partido como Vox, que le ha comido una buena parte de los electores, que ha hecho que en lo que es la tarta de la derecha se haya repartido el voto de esa forma. No debería olvidar que el PP es un partido de ejecutivos, es un partido de gestión, porque es un partido de gobierno y porque hay una serie de gente moderada que plantea políticas de centro-derecha y que también está en el PP, no solamente es el PP de una derecha más dura. Pero si te presentas, eso te obliga al menos a cuatro años de legislatura. Bueno, se obliga a presentarse, eso quién sabe. Por cuanto respecta a Podemos, creo que su principal activo son las bases, pero sí que es cierto que las disputas internas dentro del partido o el no haber construido una estructura sólida en los territorios ha lastrado a Podemos. Incluso a veces han actuado en contra de lo que las bases quisieran o hubieran deseado. Es decir, esas guerras internas, esas guerrillas, sin duda le pasan factura a Podemos. Esto por una parte y por otra también es cierto que han sufrido una serie de campañas que les han lastrado. Es decir, incluso para la propia persona de Pablo Iglesias, el hecho de soportar que estén un día sí y otro también con manifestaciones en frente de tu casa o en los medios de comunicación que difícilmente es soportable y que incluso sufren sus familiares. Y Pablo Iglesias, yo creo que se ha convertido para una serie de sectores de este país como en el malo. Yo defiendo el derecho de manifestación, defiendo el derecho de la gente de demostrar que está en contra de un dirigente político, si bien creo que en esto hay límites. Uno fundamental es cuando esto afecta a los familiares, es decir, a gente que no está metida en política y que no tiene por qué sufrir el malestar que tú tengas con ese dirigente. Y yo creo que se debería intentar evitar que haya menores que se vean involucrados o incluso familiares como padres, defiendo el derecho de manifestación. Creo que el sentido común, la lógica, incluso la ley, deberían parar determinados límites. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. En cuanto al auge de Vox hay claves internacionales que se pueden explicar y están en el uso de determinado discurso al respecto de la inmigración, de las desigualdades económicas, aprovechar las crisis, la precariedad, incluso relacionado con sectores como las mujeres, los homosexuales, eso está ahí. Pero también hay una clave política que yo creo que se explica en la crisis del Partido Popular. Al final el Partido Popular se ve involucrado en varios casos serios de corrupción y también yo creo que influye el hecho de que al final el PP tuvo que gestionar en una situación económica en la cual aplicó medidas que había prometido que no llevaría a cabo y que fueron duras. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Bascal? Señora Bascal, ¿que se va de vacaciones? Pedro Sánchez es alguien a quien tumbaron, se vio prácticamente en vivo y en directo, pero ha tenido la capacidad de levantarse. Ese relato para un dirigente político acaba magnificándole y acaba haciéndole un referente sin duda dentro de su partido y sin duda volviendo a recuperar algo que el PSOE había perdido. Ese relato en torno a la figura de Pedro Sánchez yo creo que le ha hecho convertirse en presidente del gobierno. Si el gobierno realmente quiere contar con la oposición, contar con los agentes sociales y hacer medidas razonables y sensatas para todo lo que viene, yo creo que va a encontrar, al menos en Ciudadanos, una escucha y un apoyo. Albert Rivera lo tuvo casi a placer para haber formado parte de un gobierno, pero él vio lo débil que estaba el Partido Popular y pensó que podía superar al PP y le salió la jugada mal. Ahora mismo Arrimadas yo sí creo que ha visto la jugada de lo que puede ser a día de hoy lo mejor para ellos, ha visto que no tiene mucho que rascar en un espectro en el cual está Vox, está el PP y digamos que intenta girar y ser bisagra. Y se mueven sin duda teniendo el precipicio ahí al lado porque han bajado muchísimo en las urnas. Cataluña es clave para entender la política del Estado, incluso es una parte de nosotros. Y luego sin duda hay una sensibilidad en mucha gente en Cataluña que es el asunto identitario al que hay que prestar atención, no hay que darle la espalda o pensar que esto se va a solucionar únicamente en los tribunales o policialmente con el acuerdo, con la negociación y con el sentido común. Sigue estando presente, las elecciones catalanas que están pendientes sin duda marcan esto, incluso la pugna y las diferencias que hay en el propio independentismo catalán y se ve en el libro La Conjura, hay una pugna que está por resolver y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si realmente todo se ha hecho bien, el primer interesado en aclararlo y explicarlo debiera ser Juan Carlos I. Hay un error en todo esto, no toquemos el asunto de la monarquía porque si no a ver qué va a pasar con la gente en el momento que vivimos que ya bastantes problemas tenemos, no. La justicia y la política deben estar a lo suyo también, que es a aplicar el sistema judicial y a resolver problemas políticos. Y ahora mismo en la jefatura del Estado y en la justicia tenemos un problema de primera magnitud y es que afecta al emérito. En Infolibre llevamos dos meses investigando en profundidad el sector de las residencias. Yo como periodista y en el tiempo que vivimos digo que a mí el periodismo de trincheras no me gusta porque pierde la verdad. Yo sí creo que en el panorama mediático español, por lo que respecta a medios como los digitales, vivimos un tiempo en el cual están haciendo una labor de primer nivel. Es decir, el gran periodismo de contar lo que no quieren que sepamos, de investigación, de sacar noticias cada día, creo que lo está haciendo sobre todo la prensa digital. No debemos olvidar también la precarización del sector. Hay periodistas en el paro, periodistas cobrando unos salarios de miseria y eso sin duda también afecta a la libertad de expresión. Las redes sociales son una realidad y a mí me parece muy positivo que la gente pueda opinar e intercambiar información a través de las redes sociales. Ahora bien, sin olvidar el oficio del periodista, la labor de respetar a las personas, de hacer las preguntas que hay que hacer, de querer transmitirle a fin de cuentas a la sociedad aquello que necesita saber o que quiere saber. Hay quien vive en el insulto, quien vive en el acoso, quien vive en el barro. Hay una especie de cochambre, un ambiente irrespirable entre los que se sitúan inexorablemente en un bando y los que están en otro.